Vamos a continuar entonces con una pequeña conferencia sobre update en alargamiento y complicaciones en fijación externa. Y pues básicamente sobre este tema podemos hablar, podemos hacer otro curso de Coti, sobre alargamientos, óseos y complicaciones. Voy a tratar de resumirles brevemente tal vez las cosas más importantes que he cambiado en mi práctica en los últimos años. En cuanto a objetivos entonces de esta presentación, básicamente tengo únicamente dos objetivos. El primero es contarles qué ha cambiado en mi práctica con respecto a las complicaciones que he tenido en fijación externa, que afortunadamente desde el punto de vista de crecimiento han sido muchas. Desafortunadamente han sido muchos los pacientes que han tenido que pasar por mis complicaciones para que yo pueda aprender algunas cosas. Y qué nuevas herramientas o qué nuevos juguetes, como les decimos nosotros, me parecen útiles. Complicaciones, esto está publicadísimo. Hay diferentes trabajos sobre complicaciones en fijación externa. Básicamente es una evolución no favorable de una enfermedad y es una situación desfavorable en todo sentido que aparece como consecuencia de un tratamiento. Y para aquellos que trabajan en hospitales que tienen algún grado de acreditación como en el mío, cada vez que yo pongo en una historia clínica que tengo una complicación, tengo un enfermero al siguiente día en mi consulta preguntándome si la complicación era prevenible, sí o no y por qué. Eso es un problema. Y modifica ciertamente el curso del tratamiento del paciente en forma negativa. Clasificaciones. Esta es la clasificación que más me gusta, que es la del grupo de la Scottish Rite. Ellos la clasifican en tres grupos. El primer grupo es una complicación que se corrige sin volver a quirófano. Yo soy un amante de los circulares y es lo que más uso en mi práctica diaria. Una complicación tipo 2, como la que ustedes ven ahí, un paciente que requiere volver al quirófano, pero que soy capaz de cumplirle las metas, este paciente tiene una consolidación prematura con una enfermedad de Olier que ustedes ven ahí, hace una consolidación prematura, lo cual es muy frecuente, al menos en mis manos, porque es muy difícil hacer la osteotomía completa, a veces a través del tumor completo. Y finalmente aparecen las tipo 3, que se subdividen en dos, la tipo 3A, donde no le cumplo las metas al paciente. Este paciente tiene una consolidación prematura, le digo que debe ir nuevamente a quirófano para hacer una nueva osteotomía. El paciente dice, usted está loco, quíteme este aparato y se acabó. Y eso me pasa también con alguna frecuencia. Tipo 3B, básicamente el paciente no tenía un problema que nosotros generamos con nuestro tratamiento y eso es, en este caso, una luxación de la rodilla después de un alargamiento en una hipoplasia posaxial, en una deficiencia congénita femoral, con una hemimelia de peronea asociada, de la cual, por supuesto, aquí el doctor Stevens me puede dar más o menos cátedra un par de horas. Grupos de complicaciones, con el tiempo he aprendido a dividirlas en tres grupos. Esto no está escrito hasta donde sé. Y las dividí en grupos de planeamiento, que tiene que ver realmente con la curva de aprendizaje. Y esta para mí es una complicación que es prevenible. Entonces, cuando viene a preguntarme si lo que hice estuvo bien o mal, pues si el planeamiento estuvo mal hecho, pues pude haberlo hecho mejor o pude haberlo hecho por segunda vez. Entonces, esta es una de las que, con el tiempo, puede ir mejorando en las manos de ustedes. Luego vienen complicaciones desde el punto de vista de ejecución. Es decir, yo pensé bien el caso, lo planeé bien, pero no fui capaz de ponerle bien al paciente del fijador o cometí un error en cirugía. Entonces, eso para mí se llama una complicación de ejecución que tiene directamente que ver con su habilidad quirúrgica. Es decir, con qué tan preciso es usted en quirófano. Y debo confesarles que con el tiempo me he dado cuenta que soy bastante menos preciso de lo que yo creía. Estas dos de acá tienen una cosa interesante y de lo cual va a hablar ahorita el doctor Eslongo, pero es que pueden ser prevenidas de alguna manera con los nuevos fijadores, con los hexápodos, porque si usted le dice al fijador de una manera adecuada cómo lo puso, pues él básicamente corrige los problemas que usted obvió durante el planeamiento o durante la ejecución. Y finalmente, están las de desarrollo que no tienen nada que ver con lo que usted logró planear o logró hacer. De estas, para mí, son las no previsibles donde tenemos problemas de infección, problemas con el instrumental, doblamiento de los tornillos, problemas del regenerado, problemas de rehabilitación, en fin, todas las otras complicaciones que ustedes conocen de la cual, si hacemos una lista, podemos llegar a 40 o 50 tipos de complicaciones en reconstrucción. Posibles complicaciones, quiero hablarles de infección del trayecto de los pines. ¿Por qué les quiero hablar de esta? Porque es la más frecuente de todas. Y además de eso, ¿por qué? Gracias a una de estas enfermeras que tengo detrás buena parte de mi práctica, me dijo que podía empezar a utilizar una crema que he venido utilizando en los últimos seis meses, que es esta, es una crema base de plata. No sé si alguno de ustedes la conozca, pero ha hecho que mis infecciones de los pines disminuyan las que necesitan antibiótico al menos en el 50%. Esta es una crema base de plata con la cual se puede untar la gasa con la que se protege el tornillo. Y yo honestamente no la conocía, no sé si alguno de ustedes la conocía previamente, pero me ha parecido lo máximo porque me evita el manejo con antibiótico de al menos el 50% de los pacientes. ¿De qué otra cosa les quiero hablar? De la pérdida de relaciones articulares. Este es el mismo caso que les mostré hace un rato de la hipoplasia posaxial. Ahora soy muchísimo más agresivo con estos pacientes. ¿En qué sentido? En el sentido en el que trato de tener tres principios con ellos para que no se alteren las articulaciones. El primero es de movilidad. Si el paciente no mueve por lo menos entre 0 y 45, básicamente paro el alargamiento, no importa lo que llevemos de alargamiento. Eso es algo que no hacía antes. La mayoría de pacientes se ponen rígidos y básicamente cuando les digo que vamos a parar, pues se molestan mucho tanto los pacientes como los padres, pero creo que eso es una cosa que evita un poco que se pierdan las relaciones articulares. La segunda cosa que hago con estos pacientes es que trato de manejar las deformidades óseas previas a las cuales no les ponía tanta atención. Si ustedes ven a este paciente y tiene una alteración del esloctivial, la cual con seguridad no pasó, pues no la corregí antes de empezar el alargamiento y eso hizo probablemente que este paciente también tuviera un mal desenlace. La tercera cosa que hago siempre es puentear la articulación en estos pacientes y lo hago ahora de manera rutinaria. Trato de hacerlo con bisagras, ya sea que lo haga con un fijador circular o con un monoplanar, pero mi consejo es que traten de tener esos tres pilares y después de que estoy siguiendo eso, pues he tenido bastantes menos complicaciones con las articulaciones. En cuanto a mal alineamiento, quiero contarles dos cosas. Un problema que puede producir por pobre estabilidad de los segmentos. Entonces, fíjense, este fijador fue uno de mis primeros fijadores, ¿sí? Y ustedes ven que está fijado en su segmento proximal únicamente con dos agujas, las cuales están muy cercanas, con muy poca divergencia y eso por supuesto hizo que se alterara la forma de la tibia proximal como ustedes ven aquí en la alteración del slope de este paciente. Entonces, consejos, si utilizan fijadores circulares o si utilizan fijadores monoplanares, piensen siempre en la estabilidad de su segmento porque eso también me ha traído algunos problemas a medida que he venido haciendo estos pacientes. Y el otro problema de mal alineamiento es básicamente las fallas en el planeamiento. Entonces, les tengo aquí un ejemplo de un paciente que tiene un plano oblicuo, también tratado con un fijador circular, este paciente tiene una deformidad en procurbatum y además de eso la deformidad que ustedes ven ahí es una deformidad en valgo y básicamente hacemos el planeamiento, le colocamos el fijador, si ustedes ven la ubicación de la bisagra, parece ser razonable, sin embargo, el fijador no está bien centrado. Ustedes ven que el centramiento en la parte proximal del aro es adecuado, está con el eje del paciente, pero en la parte distal se encuentra trasladado hacia la parte lateral. En resumen, cuando usted hace la corrección de este paciente pasa esto y es que termina con un problema translacional. Ahí está exagerado el problema porque además de eso el paciente aflojó las tuercas, como ustedes se dan cuenta en la parte de acá, y eso pues empeoró por supuesto el problema, pero pues hay que empezar a resolver estos problemas. ¿En qué ha cambiado entonces estas cosas en mi práctica? Recuerden el pequeño saltamontes, esos son básicamente los consejos o los tips que les puedo dar durante las charlas y es que ahora hago más cirugías cuando tengo problemas. Antes me daba un poco de pena o no sé si era ego, pero no quería llevar a los pacientes más veces a quirófano de las necesarias, ahora lo hago sin pensarlo dos veces. Si creo que el paciente va a estar mejor si le hago una cirugía adicional o si creo que necesita un cambio de bisagras o si necesita unos trasladadores o si necesita una movilización articular bajo anestesia sin miedo, sin miedo y sin pena con los familiares y con el sistema de salud, mire, usted necesita una cirugía más. Eso ha hecho pues que ahora tenga un poco más de cirugías, sí, ahora opero muchas veces más a los pacientes que antes, pero tengo menos complicaciones tipo 3, es decir, menos problemas al final del tratamiento y básicamente en eso es en lo que ha cambiado un poco mi práctica a través de que he colocado algunos fijadores. Ahora vamos a pasar de complicaciones a la parte del update de alargamientos, sí, que es la segunda parte de la charla y les cuento que tengo dos cambios relevantes para mi cabeza, o sea, para mi cerebro, sin embargo, aún no para mi práctica. ¿Y por qué no aún no para mi práctica? Básicamente porque el medio en el que trabajo o en el que trabajamos en Latinoamérica tenemos un montón de limitaciones económicas y eso hace que a veces uno pues no pueda utilizar los juguetes tan frecuentemente como quisiera básicamente por el costo. El primer cambio son los tutores tipo hexápodos, de esto no voy a hablar nada porque el doctor Slongo tiene una charla al respecto que es la que sigue, entonces voy a esperar que él les cuente un poco sobre los tutores tipo hexápods, pero estos tutores retiran sus errores de planeamiento y de ejecución, es decir, si usted la embarró haciendo el planeamiento de su cirugía y cometió un error, usted simplemente le dice al fijador cuando terminó el paciente, hey, me quedó trasladado, por favor, corríjame la traslación, él se lo arregla. Hey, me quedó angulado, por favor, corríjame la angulación, él se lo arregla. Y en cuanto a los errores de ejecución, también se los arregla. Usted le dice, mire, yo planeé mi fijador para que la bisagra me quedara a 5 centímetros, pero lo puse a 8 centímetros, por favor, arréglelo. Y él dice, ok, yo lo arreglo. Entonces, estos tutores retiran los dos primeros grupos de complicaciones que les comenté. Por supuesto que los problemas de desarrollo que tienen que ver con el regenerado y la rehabilitación, pues todavía digamos que no tienen una solución adecuada. Y me hacen mucho más predecible, es decir, los pacientes ahora pueden quedar tan perfectos como usted quiera. Si usted llega al paciente a consulta y lo tiene 5 milímetros trasladado y 3 grados en varo, antes decía, uff, quedó buenísimo y aquí paramos. Ahora usted le dice al fijador, mire, quiero que me recorrija estos 5 milímetros y estos 3 grados y él se lo corrige, llegue el paciente a los 8 días tan perfecto como usted quiera. Los alargamientos endomedulares son la segunda cosa que me parece importante recordar, sin embargo, pues Dalia les acaba de mostrar un caso, yo les voy a mostrar uno rápidamente y estos me parecen que son muy importantes por dos cosas. La primera, porque la complicación más frecuente que tenemos en fijación externa son las infecciones de los pines, que están hasta el 140%, dependiendo de lo que usted revise en la literatura, pero 140 quiere decir que un paciente tiene por lo menos una y muchos tienen una y media o dos infecciones durante el tratamiento y eso depende del tiempo que el fijador dure en el paciente. Entonces, retiran esa gran cantidad de complicaciones, que son complicaciones menores, sí, pero no dejan de ser aburridoras para el paciente y para sus familias. Y la segunda cosa que me parece la más importante es que los pacientes son felices. Nunca en mi práctica había tenido antes un paciente con alargamiento que llegara sonriendo, sí, ni siquiera el día del retiro del fijador. Están felices cuando se despiertan en recuperación sin el fijador y ven su pierna otra vez, pero nunca están felices. Es decir, no hay manera de que alguien esté feliz haciéndose algunas curaciones dolorosas todos los días, especialmente a los niños, a no ser de que sea para la foto de la página de alguien. Pero de resto, olvídense, esos niños no son felices durante el alargamiento. Con esto les va muy bien. Este es un caso de un alargamiento endomedular, paciente de 15 años, deficiencia cogenta femoral, tiene un valgo en el tercio proximal en la parte de acá y tiene un valgo también metafisario distal, una dismetría de 7 centímetros, retroversión femoral y además de eso es farmacodependiente. Buen paciente para ser mi primer caso de presa con seguridad. Bueno, entonces le hice una corrección simultánea del valgo, mientras le hacía la corrección del valgo tuve una fractura a este lado, primera complicación, le coloqué esta placa tercio de caña, le coloqué el clavo, podemos discutir esta zona de estrés de acá que podía llevar una fractura, además de eso aquí viene un chance que le coloqué o la cicatriz de un chance que le coloqué para poder corregir la retroversión, o sea que además de jugármela con este paciente para que no se fracturara ahí, pues le coloqué un chance por donde se podía fracturar. Bueno, afortunadamente no se fracturó, el paciente llega a mi consulta dos meses después, después de que lo opere, es decir, nunca fue a consulta sino hasta los dos meses, bueno, buen caso, recuerden farmacodependiente, pero fíjense cómo llega este tipo a la consulta, llega moviendo su rodilla, feliz, muerto de la risa, no sé si estaba drogado o no, pero en cualquier caso el tipo estaba feliz y yo estaba maravillado. Ustedes ven en la evolución de las consultas, dos meses, un poco más, dos meses y medio y casi tres meses después de cirugía con su pelvis ecualizada y básicamente el eje bastante decente. Ustedes ven ahí el regenerado, sí, ahí paramos el alargamiento ese día y nunca volví a ver al paciente, sí, eso pasa. Conclusiones, mis complicaciones han cambiado, sí, desafortunadamente no han disminuido pero han cambiado. Ahora tengo más complicaciones tipo 2, es decir, pacientes que necesito llevar a quirófano para poder solucionar complicaciones pero tengo menos tipo 3, es decir, mis pacientes al final del tratamiento en general tienen menos problemas. Entonces, no sé si eso vaya a cambiar en los siguientes años. No han disminuido mucho, desafortunadamente lo que les acabo de decir, ahora les digo a los pacientes que van a ir al menos tres veces a quirófano y lo digo sin ningún pudor. Si tienen otro cirujano que les promete dos veces y diez centímetros, por favor, vaya con él, pero conmigo vamos a tener cinco centímetros y hablamos y les digo que vamos a tener por lo menos tres entradas al quirófano, le digo que una para poner el fijador, una para retirar el fijador y otra que no sé en qué momento va a suceder pero que probablemente va a pasar en algún momento esté preparado para eso. En ambientes sin limitaciones, es decir, si pudiéramos trabajar sin ninguna limitación económica creo que los nuevos juguetes son ideales y eso me parece maravilloso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.